Durante 15 años, Los Ocarros ha sido guardián de fauna y flora para una región entera. Aquí, donde conjugan naturaleza y amor por ella, crece fértil nuestro principal activo. 1500 historias, 1500 razones para celebrar nuestra existencia. Hoy, El Ocarro no está solo, no lo estará nunca jamás. Es por ello que nuestra imagen evoluciona y da espacio a la danta, al mono tití y a la cayena, que junto a las hojas de plátano y balazo, otorgan grandeza, inteligencia y belleza a nuestra marca. Este es nuestro orgullo natural, así lo sentimos, con un amor tan grande que solo cabe en el llano si se remonta en el aire, como diría nuestro gran Cholo Valderrama. ¡Gracias!